Ecuaciones de segundo grado incompletas, por ejemplo, x cuadrado menos 4x igual a 0. ¿Qué hago? Cuando falta el número, la ecuación de segundo grado es ax cuadrado más bx más c igual a 0. Aquí falta el número, que el número es 0, vamos. Lo que se hace es sacar factor común. ¿Cuál es el factor común? De x por x y de 4x. El factor común es x porque aparecen los dos. Este es el factor común. Si saco el factor común de los dos monomios, me queda x por x menos 4. Si no te enteras, lo que tienes que es aprenderlo mecánicamente y no pensar. No te enteras, no te quieres enterar. Esto es como Conchita Velasco. No te quieres enterar. Esto de que no me entero, no me entero, no me entero, es una excusa muy chula. Pero no vale. Como excusa, que no te enteras, me da igual, lo haces mecánicamente. Aquí una x, aquí otra x, la sacas fuera. ¿Vale? Y ahora, ¿qué hago? Para que el producto de los números sea 0, ¿qué tiene que ocurrir? O que uno sea 0, o que el otro sea 0, o que los dos sean 0. Ahora, si los dos son distintos de 0, no da 0. Entonces, para que el producto este sea 0, tiene que ocurrir o que x sea 0, o que x menos 4 sea 0. Y aquí te queda una ecuación de primer grado muy simple, que tiene como solución x igual a 4. ¿Vale? Entonces, x igual a 0, x igual a 4. Estas son las soluciones de esta ecuación. ¿Cómo se comprueba? Pues muy fácil. Sustituyes en esta expresión, x por 0. Donde pone x, pone 0. 0 al cuadrado menos 4 por 0 es 0 menos 0, que es 0. Y en la otra lo mismo. Si x vale 4, me queda 4 al cuadrado menos 4 por 4, 16 menos 16, es 0. Se acabó. No pongas cara de no me entero de nada sin escribir nada. Que me da igual que lo copies y luego en tu casa te pones y lo sacas. Y si no lo sacas, te vuelves a poner. Y si no, te vas a casa del vecino, le pides internet, te metes a ver los vídeos y vuelves a hacer una, otra, 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 hasta que te aprendas de memoria el procedimiento. Es lo que hay. Otra parecida. Es que lo de poner caras no... a mi no me gusta. No somos actores. 2x cuadrado más 14x igual a 0. ¿Qué hago? Este factor es 2 por x por x, perdón, este monomio y este monomio es 2 por 7 por x. Entonces el factor común aquí, además de la x, hay un 2 que se repite. Por tanto el factor común es 2x. Me quedaría 2x que es el factor común, en el primero me queda x y en el segundo me queda un 7. ¿Vale? Y para que esto sea 0, o el primer factor, que es 2x, es 0, o el segundo factor, que es x más 7 igual a 0. De aquí despejo, paso el 2 dividiendo, x igual a 0 partido 2, de aquí queda x igual a 0. Y de x más 7 igual a 0, queda x igual a menos 7. Por tanto las dos soluciones son 0 y menos 7. Este es el primer tipo de ecuaciones de segundo grado incompletas. Ahora vamos a hacer el segundo.